¿Qué tal amigos? En la operación de esta mañana 7 de diciembre, el dólar inicia la semana con ligeras ganancias luego de algunas noticias tranquilizadoras sobre la nueva variante Omicron del SARS-CoV-2. En Sudáfrica, donde se identificó por primera vez la cepa, los datos iniciales de los principales hospitales del país muestran que los pacientes necesitan menos intervención médica, lo que apunta a una posible infección más leve que la causada por la variante Delta. Por su parte, en la sesión 9-9, el peso spot alcanza un mínimo de 21,20 y un máximo de 21,34 y a la apertura opera con una depreciación de 0.1% en torno a las 21,28 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 21,05 y una resistencia en 21,45. Y esta semana se publicará información importante en la agenda local. Mañana Inegi divulgará los reportes de inversión fija bruta y de consumo privado de septiembre, mientras que City Banamex dará a conocer el resultado de su última encuesta de expectativas. Por otra parte, el jueves se publicará el dato de inflación de noviembre, para el que esperamos un nuevo incremento de la general, mientras que la subyacente se verá beneficiada por los descuentos de buen fin a inicios del periodo. Finalmente, el viernes conoceremos la cifra de la producción industrial de octubre y también las negociaciones salariales de noviembre. Y en el ámbito internacional, esta semana la atención se centrará en el reporte de inflación de noviembre de Estados Unidos. Se espera que la general presente un repunte considerable y se ubique en 6.7% desde el 6.2 previo, mientras que la subyacente será de 4.9%. Además, los bancos centales de Canadá, Australia, India y Brasil anunciarán su decisión de política monetaria. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Janet Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Onix.